9 y 12 minutos son ahora, ya está con nosotros Lucía Topolansky. El movimiento de participación popular tuvo el último fin de semana la elección de los organismos de dirección interna, donde votaron unas 3.500 personas. Mientras tanto, el sector frenteamplista calibra su estrategia electoral de cara al 2024, tras definir el apoyo a la precandidatura del intendente de Canelones, Yaman Duorzi. Vamos a hablar de esto y otros asuntos con la ex vicepresidenta y ex senadora de la República, Lucía Topolansky. Bienvenida, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy bien, bienvenida. Bienvenida. Gracias por venir. ¿Qué se jugaba el MPP en la instancia del fin de semana? Estuvo lindo porque es una elección muy participativa la nuestra. Nosotros habíamos hecho una campaña de adhesión mientras preparábamos el Congreso. Después tuvimos el Congreso. El Congreso, el único inconveniente que tuvimos, que nos morimos de calor en el Cruz Cordón, porque era un día de esos fatales. Pero fue un Congreso que nos sirvió mucho. Tenemos mucha renovación de militantes. Y bueno, todavía no han terminado del conteo, porque son unas planchas con cuadraditos. Y se vota, cada uno elige dentro de la plancha hasta 12 mujeres y hasta 12 hombres, para generar una paridad en los órganos de dirección. Y entonces es complicado, el escrutinio es complicado. O sea, todavía no hay definición de cómo queda armado. Sí, pero los que estaban propuestos son compañeros que nos propusieron las agrupaciones, que tienen su peso, su militancia en distintos ámbitos. Así que yo no creo que haya ninguna sorpresa. Pero hay tendencias que se agrupan y dicen, vamos a votar a estos 12, o cada uno vota a lo que... Eso, que hagan como quieran. Nosotros damos total libertad, porque uno no puede direccionar a la gente. Nosotros lo que le pedimos a los compañeros es que piensen bien, que elijan bien. Que no elijan porque son mi amigo y me voy a tomar una contigo todos los días, ¿no? Porque después nosotros con el equipo de formación que tenemos, que lo conduce Ernesto Agassi, le tratamos de explicar a los compañeros qué significa esa responsabilidad. cómo la tienen que encarar y... Porque el mundo está complicado y es bueno que haya reflexiones. Y la primera, de hecho, la primera reunión de la nueva dirección va a ser un gran taller de reflexión. ¿Un taller de reflexión? Sobre la función, sobre el desafío que este año tiene esa dirección, que, bueno, nos conduce al Congreso del Frente Amplio. Nosotros tenemos gente trabajando en las comisiones de programa. Y después nos conduce a junio, ¿no? Que es, para nosotros, es una elección muy importante. ¿Qué análisis hace de cómo se está quedando armada la interna del Frente Amplio para junio? Bueno, yo soy partidaria de que es mejor que haya varias candidaturas. Yo parto de eso. Hay gente que prefiere que no haya variedad, pero yo estoy en la otra posición. Es un comentario audaz el suyo, porque hay muchos que especulan que, en realidad, Mario Vergara debería acompañar, o es parte de la discusión que se está dando en la interna de convocatoria, sobre si conviene o no apoyar a Orsi y fortalecer esa candidatura, e irse a una polarización Orsi-Cose, en lugar de que la candidatura de Vergara corra sola, como parece que termina de convocatoria. No, yo lo que digo es, cuando aparece una sola candidatura en un partido, puede ser porque esa persona, y cada tanto se da en los partidos... Pasó con Tabaré Vázquez. Claro. Tenga un peso, tenga una coyuntura, una circunstancia, peculiar. Pero si no, yo soy partidaria de que haya ofertas, dos, tres, cuatro, lo que sea, no importa, a mí no me importa la cantidad. ¿Por qué? Porque hay mucho pueblo frente a Amplista, la palabra ahora la usan por un fregado, por un barrido, pero yo la uso en el sentido más amplio, la gente que nos acompaña a las elecciones, que está bueno que elija quién representa mejor nuestra propuesta. Está bueno que elija eso. porque yo soy partidaria... El Frente tiene una vieja consigna. Unidad en la diversidad. La unidad es fundamental para que un conjunto político marche. Tenemos pactos, por eso tenemos un estatuto y eso. Pero la diversidad es fundamental para crecer. Porque si todos tenemos la misma mirada, somos así homogéneos, quedamos ahí, nos quedamos ahí. Ahora, si hay una diversidad, hay un esfuerzo de elaboración y eso te permite crecer. Y cuando tengo tres, cuatro candidatos, nosotros ya fuimos con cuatro candidatos diversos, eso permite al ciudadano común que va a votar al frente elegir. Es un acto más de democracia o de la forma que estamos organizados en Uruguay. Los países son todos distintos. ¿Pero le preocupa que esa diversidad no esté debidamente expresada en la fortaleza que tienen hoy los sectores en el Frente Amplio? No, los sectores cada uno va a decidir, va a decidir si tiene interés, si tiene candidato para poner en eso, si quiere jugar, si quiere jugar esa parte de la elección. Eso tiene que estar en la libertad de cada uno. Pero analizando el panorama o la cancha desde una perspectiva bien electoral y haciendo cuentas y ecuaciones, ¿no corre un riesgo Orsi, los sectores que apoyan a Orsi, si eventualmente alguno de estos sectores se lanza con un candidato como puede ser Mario Vergara, quien aparentemente parecería estar más cerca de Orsi que de Cose, y así el electorado se fragmentara de tal manera que al sumar la cuenta final de las internas, al final Carolina Cose tenga más votos que Orsi? Cuando tú pones un pingo en el ruedo, tenés que apostarle todo. Así que nosotros le apostamos todo a Orsi. Riesgo vas a correr siempre, y el que no arriesga no gana. Si no arriesgas algo en la vida no es. Dígale a Vergara que se disfrazó de carpincho, en la máscara. Hay que arriesgar, mira. Aparte, acá lo que se trata es de que el proceso sea fraterno, civilizado. Porque yo puedo tener un punto de vista distinto a otro frente amplista, y otro frente amplista al mío, y así sucesivamente, pero todos tenemos un eje común. Bueno, eso es lo que, yo como estoy convencida que eso es lo que nos permite crecer, no me aflijo por eso. Y creo que es muy bueno que en la campaña la gente, capaz que el colquito más informado, bueno, ese ya está redefinido, ni campaña tendría que hacer. Pero cuando vos empezás a caminar territorialmente, aunque Uruguay no sea un país tan grande, bueno, es bueno que la gente conozca acá a los candidatos, les pueda hacer preguntas, pueda tener percepciones distintas. Además, la gente arma fórmulas. A mí me ha pasado mil veces que la gente dice, ¿y por qué no arman unas fórmulas? Y quiere decir que el ciudadano a pie piensa y tiene derecho a decirlo. ¿Y la fórmula debe salir de esa misma competencia electoral, el que gane y el segundo? Por supuesto, nosotros lo único que tenemos definido es que tiene que ser paritaria. Paritaria, sí. Así que si el primero y el segundo son del mismo género, no hay manera. No hay manera. Pero lo importante es que la fórmula no nos trabe como nos trabó en el 19. Históricamente siempre hay una situación que suele darse, que es que para las internas la campaña suele ser mucho más, de un tono mucho más radical y de cara a las nacionales ya el tono pasa a ser más mesurado. ¿Cree que el Frente Amplio va a adquirir este espíritu, tanto en la interna como ya en la interna? Bueno, eso va a depender de los sectores. Yo comparto un análisis que hace Suaznava de que cuando se hizo la reforma constitucional que nos dio este trayecto que tenemos, se debería haber puesto estas elecciones obligatorias, las de junio, porque en realidad son primarias. Son primarias. Comparto eso con Suaznava. Entonces nosotros, la 609, vamos a hablarle a toda la población, no le vamos a hablar solamente a los afiliados del Frente. Porque entendemos que hay mucha gente que es votante del Frente, que de repente lo votó desde que el Frente nació, pero nunca va a estar en la militancia de un comité o en algo así, por distintas razones, distintos grados de compromiso que la ciudadanía tiene. ¿Eso por decisión política de la MPP o porque también pega con el perfil de Orsi, que tiene un perfil como más moderado? Siempre lo hicimos, siempre lo hicimos en la campaña de Pepe, lo hicimos igual. Nosotros en un momento dado tuvimos esta consigna, vota el Frente, no importa quién. Esa era arriesgada. Como decía la periodista, ¿no? Ahí arriesgamos todo, porque le podíamos juntar. Si lo hubiéramos visto desde el punto de vista machete, le juntábamos votos para otro. Y ahora estamos más o menos en la misma, porque nosotros lo que queremos es ganar en el 24, nada más. No, esto se lo preguntaba particularmente porque tanto Orsi como Carolina salieron a decir que había como un excesivo discurso moderado en la agenda y que no se deberían de licuar las ideas de izquierda para ganar un electoral. Yo creo que no se licúan las ideas de izquierda porque si no le estarías mintiendo a la gente. Tú tenés muchas formas de expresar las ideas. Hay temas de lenguaje. Tú no te podés comunicar con todos los escenarios con el mismo lenguaje para que te entiendan realmente de fondo. Y yo creo que lo que decís en junio lo tenés que repetir en octubre y si vas a el balotaje, en noviembre. Los programas son unos mamotretos que yo me aprecio de ser de las pocas uruguayas que los lee porque sé que hay muchos que no los lee. Pero me interesan por otras razones que no vienen al caso de leerlo. Y en realidad es un rumbo de lo que va a ser la política en lo económico, en lo habitacional, en lo laboral, en las relaciones exteriores, en los distintos aspectos. Pero después de ahí vos levantás las consignas, los ejes principales y bueno, sobre eso armás las campañas. Entonces, por ejemplo, nosotros pensamos que la política social de fondo, la principal, es el trabajo. Que todo lo demás hay que hacerlo, pero son remiendos a la vida del ciudadano. Cuando un ciudadano tiene trabajo y un salario más o menos decente, puede organizar su vida, puede pensar para adelante. Cuando un ciudadano o una familia pierde el trabajo, entonces aparece una situación de insentidumbre que es lo más penoso. Y yo personalmente estoy convencida que en el 19, lo peor que nos pasó es haber perdido 50.000 puestos de trabajo en el último tramo de esos 15 años. Y bueno, y también la gente respondió a eso. ¿Por eso perdió el frente? Yo pienso que sí. Que fue la principal. Las causas son múltiples siempre. Pero yo pienso que la principal fue esa. ¿Pero el frente qué le costó? Porque vos cuando perdés el trabajo, te viene una desazón. Y si todavía tenés una familia con niños chicos o gente a tu cargo... Porque hubo una tentación luego de centralizar en el candidato, en Daño Martínez. No, a mí eso... Daniel podrá haber hecho mejor o peor una campaña. A mí eso no me parece lo crucial. Él tenía una forma de presentarse. Había hecho una buena campaña a la Intendencia de Montevideo. Es la mitad del país. Por eso se puede tomar como referencia. Si hubiera sido Intendente de Flores, no tengo nada contra las Flores. Ojo que... Son menos y es un trato de larga. Pero son más chicos que pasos de la vez. Entonces, probablemente él no midió la necesidad de toda la cantidad de rondas que tenés que hacer por el país, de la importancia de los pueblitos chicos. Bueno, se dijo que el frente dejó de lado un poco el interior, ¿no? Claro, y del lenguaje que tenés que tener. Porque vos no podés caer en Laureles, en Javier de Vianes. Tú tenés que explicar las mismas cosas, pero tenés que saber cómo está viviendo la población. Ahí tenés que tener información local. Igual no le pareció lo central. Lo central le pareció la pérdida de empleo del gobierno, digamos. Yo, bueno, perdió el gobierno y las empresas. Cerraron algunas. No, no, durante el gobierno. Ah, durante. Claro, sí, sí, durante el gobierno. Sí, sí, porque yo creo que vos vivas en Bella Unión o vivas en Monteverdeo o en Fragmento, en 33, y perder el trabajo, el sentimiento que tiene la persona es el mismo. Y yo puedo decir, bueno, te apoyo con este subsidio, que el Jornal Solidario, que la canasta del miedo, eso todo hay que hacerlo. Eso son remientes. Ahora, entonces quiere decir que las elecciones se juegan en la economía, en parte. Es muy importante, es muy importante. Ah, sí, sí, pero es más todavía, es más todavía. A este país lo tenemos que desarrollar para poder subir otro escalón, ¿no? Y lo tenemos que desarrollar en el interior. El desarrollo del interior, por eso nosotros, la primera actividad que hicimos pre-congreso de la 609, fue en el interior y fue con el tema descentralización y desarrollo. Porque si nosotros seguimos siendo el tradicional embudo, no nos pegamos. Ahora, ese frente que no le encontró la vuelta sobre el segundo gobierno del Frente Amplio, en el cual se perdieron muchos puestos de trabajo, más allá de que... El tercero. Del tercero, perdón, el segundo de Vázquez, que en la mirada larga se habían generado un montón de puestos de trabajo. ¿Ahora sí tiene esa receta que le costó tanto en el segundo gobierno de Vázquez? No, no hay. Primero que te digo, porque a mí me criticaron un poco, porque yo dije que los blancos traían yetas, y la verdad, lo dije amigablemente... Lo tengo acá para preguntarle. Era falta de sentido del humor. ¿Era un chiste o no? Era una apreciación que si... A mí me encanta el tango y a veces en las conversaciones te dicen, che, no seas tan yeta, te dicen, ¿no? Bueno. O los que somos de mi generación, capaz que ahora la gente joven usa otros términos. No lo sé. Lo cierto es que hay. Nosotros, cuando los términos de intercambio, cuando nosotros somos tomadores de precios, cuando la política internacional te golpea, hay cosas que son difíciles de manejar en la economía. Tú no haces todo lo que querés. Tú haces hasta donde podés. Entonces, yo no atribuyo solo a... Además, el mundo cada vez está más complejo. Vos fíjate lo que ha pasado. Nosotros estamos en este momento entre dos destinos, que algunos meses nuestro principal destino es Brasil y algunos meses nuestro principal destino es China. Estamos ahí, ¿no? Entre dos destinos, ¿no? Es bueno tener muchos destinos, porque si tú tenés varias canatas donde poner los huevos, no te van a fallar todas a la vez. Difícil. Pero en este momento nos ha pasado una cosa increíble. Desde el punto de vista de la diferencia cambiaria, estamos más caros que Argentina y más caros que Brasil. Así, de golpe, en tan largo tiempo, en los dos lugares de frontera, por lo menos lo que yo recuerdo, y yo voy a cumplir 79 años, no se había dado. Ahora, usted cuando dice, uno que está en el gobierno no puede hacer lo que quiere, sino, bueno, hay circunstancias. Sí, está lleno de circunstancias. Muy cerca con Mujica de presidente, obviamente lo habrá ido de recontra cerca, pero en ese sentido le pasa lo mismo a este gobierno que tuvo la pandemia, que tiene, como usted dice, la diferencia cambiaria con la Argentina, que es un problema que Uruguay no puede operar sobre él prácticamente. ¿No es muy duro el Frente Amplio en la oposición que hace, tomando en cuenta lo que usted dice? Bueno, yo no tengo un centímetro para mirar eso, porque yo sufrí también la oposición, 15 años de oposición, durísima por el momento. ¿Le parecía que era injusta también? Algunas cosas sí. ¿Y ahora? Yo estuve muy cerca, por el tema de la vicepresidencia, en la mitad del último periodo de gobierno, y todavía estaba enfermo, estaba limitado. Yo lo sufrí eso a la hora de él. Entonces, es verdad lo que se decía, que en algunas cosas estaba un poco ausente, pero no le daba. A mí me consta. Entonces, a mí me dolía algunos chicotazos, pero no lo bancamos. Hay que bancar, porque cuando vas al ruedo, bancás. Entonces, yo no saco el centímetro para medir. Yo no sé si Argentina... Argentina en algún momento va a salir, porque Argentina es gloriosa. Se cae y sale, se cae y sale. ¿Por qué es tan rica? Porque ahora le falta, creo que unos pocos kilómetros, 350, creo, para conectar ese gasoducto de vaca muerta que las cifras son impresionantes. Está haciendo... Empieza a colocar los molinos en la Patagonia, va a vender viento, como se dice, para el hidrógeno verde. Y tiene el triángulo del litio. Que uno se puede preguntar. Bueno, con toda esa risa, sí, bueno. Pero Argentina, como dicen muchos, es otra economía. Otro. Acabo de leer un librito muy interesante para explicar el peronismo. Yo he leído mucho el peronismo para entenderlo, porque es un fenómeno sociológico. Y bueno, le tuvo mala suerte, sí, de este gobierno en alguna cosa. ¿Cómo no? Pero tuvo buenos precios, ¿eh? Lucía... Ojo que tuvo vientísimo de cola. El año pasado. Sí. Lucía, adelante. Nada, solo para redondear. Porque le preguntaba si el gobierno no... Solo para redondear. Si es muy duro con la oposición, porque yo veo a Mujica, diríamos hoy, del elenco político amplio, del Frente Amplio, diría que uno de los más moderados es Mujica, por ejemplo. Pero Pepe siempre fue así. Bueno, es verdad. Que después de meterme en la etiqueta es otro tema. Bueno, no siempre fue moderado en su vida, pero en los últimos años es verdad. Ahora, Pepe... Esto es muy gracioso, pero es muy importante lo que voy a decir. Yo creo que con Pepe, y con Sanguinetti están jugando un dúo estrafalario. ¿Qué le quiere decir a las generaciones políticas que vienen? Que el Uruguay no puede estar partido. ¿Usted siente que hoy está partido el Uruguay? ¿Partido en dos? No, no está como Argentina. Pero tenemos riesgo. Y no es bueno que lleguemos al borde. Le quería preguntar. ¿Y le dan bolilla al dúo estrafalario o no? Porque yo veo que no le dan bolilla. Yo no sé. Porque yo he hablado con muchos jóvenes y les llama la atención y lo que van pensando en su cabeza y después ellos siguen agarrando responsabilidades. responsabilidades, ojalá. Porque yo puedo ser adversario tuyo, pero no tengo por qué ser tu enemigo. ¿Entendés? Hay una cosa ahí distinta. Claro. No pregunto más porque me va a matar nadie. No, Luciana. Me va a matar, me va a matar, sí. Yo le quería preguntar lo siguiente. Esta va a ser la primera carrera electoral donde no va a participar de manera activa Danilo Astori, que justamente es una de las figuras del Frente Amplio que captaba ese electorado de centro y que pudo haber sido la diferencia para muchas de las victorias que tuvo el Frente Amplio a nivel electoral. Y esto coincide, a su vez, con el discurso de los dos principales candidatos que tiene el Frente Amplio, que es Kose y Yamandú, que comentábamos recién, que hablan de que hay un exceso de moderación en el discurso. Entonces, combinando estos dos elementos, ¿se está perdiendo el Frente Amplio a la hora de retener o captar ese electorado de centro? Yo no creo que pierda. No sé exactamente qué contexto lo dijeron, pero no creo que pierdan porque nosotros desde el nacimiento fuimos un abanico. Porque en aquel 71 estaba del Partido Comunista Alba Rubayo. Estaba del Partido Socialista Rodríguez Camuso. Estaba del Partido Demócrata Cristiano al 26 de marzo. Eso era el Frente del Nacimiento. Y bueno, 52 años de convivencia. Y a veces primaron unos sectores, a veces primaron otros. Yo lo que más me aflige es que la salud no lo acompaña a Danilo, porque Danilo es un puntal teórico del Frente. ¿Teórico? Sí, es parte de lo que yo llamo la memoria institucional de los partidos, que debe estar siempre. Y él me consta que ha hecho ingentes esfuerzos y que lo va a hacer con las limitaciones físicas que tenga, lo va a hacer porque lo quiere al Frente. Y bueno, tengo confianza. ¿Habría que el Frente Amplio tendría que construirle un sustituto, un heredero? ¿Hay que esperar a que surja por naturaleza de manera genuina o no? Eso es difícil. Lo que tiene que el Frente Amplio es que darle un lugar para que él pueda estar aconsejando, opinando, diciendo. Él acaba de apoyar directamente a Mario Vergara, ¿no? Claro. Lo ve a Mario Vergara como un posible levantador de las ideas. Bueno, no he hablado todavía con los compañeros de la Asamblea Uruguay. Nosotros tenemos una reunión pendiente. Nos hemos estado reuniendo con todos los sectores en este tiempo. Y me parece bien. Ellos han trabajado mucho tiempo juntos. No hay que olvidar de ellos. Se conocen, son economistas los dos. Yo qué sé. Creo que hay mil puntos de contacto. Así que a mí me parece que el Frente Amplio, en vez de perder... Electorado por la ausencia. ...sectores, tiene que seguir sumando sectores. Porque hay un... Esto lo dicen muy bien los que hacen, los politólogos, los que hacen encuestas. Hay un sector de la población que es el que define las elecciones. No las defino yo, que toda mi vida siempre voté más o menos igual. No soy yo la que defino las elecciones. Jamás hubiera definido una elección. Pero hay un público que según el candidato... Un voto más circunstancial, ¿no? Sí, mucho menos apegado a una tradición o una cosa. Y ese es el que define. Y no solo en Uruguay, ojo. Esto se está dando en el mundo. Entonces, a mí me consta que en el 19 hubo alguna gente que votaba al Frente Amplio, que votaba al sector de Danilo, que votó a Talvi. Pero que quedó desilusionada, porque Talvi se borró la vida sin explicaciones. ¿No? Que fue una cosa que nos sorprendió a todos. Entonces, bueno, vos ahí tenés un ciudadano con el que tenés que volver a hablar. ¿Sabés que me equivoqué en una cosa? ¿Orsi habla? ¿Orsi le llega a esa gente o no? Yo creo que sí, porque Orsi está ubicado en la bisagra del país. Porque tú tenés este... Orsi no es ni montevideano ni interior profundo. Está acá en Canelones, que es la bisagra. Canelones es como el resumen del país, en chiquito. Porque tiene turismo, tiene industria, tiene agro, tiene asentamientos, tiene ciudades grandes. Tiene todo. Lucía, me voy a corregir con algo, porque cuando le decía lo del exceso de moderación, que lo había dicho Carolina, era Carolina y Andrade, no Carolina y Orsi en una nota de la diaria y yo me entreveré. Ah, me cierra más. Sí, sí, sí. Me quedó resonando cuando Leo le preguntaba a propósito de la dureza del Frente Amplio en la oposición, lo que decía a propósito de lo que había ocurrido sobre el final del gobierno de Vázquez con él enfermo y cuando se hacían esos señalamientos de que había un presidente ausente. Autista se dejó, se lo va a decir. Me imagino que está aludiendo directamente a expresiones del actual presidente de la República. Algunas veces él, pero no fue el único. ¿Usted cree que la calle Pou se olvidó? No. ¿Le reclama a la oposición cosas que él no hizo cuando era oposición? Bueno, puede reclamar lo que se le antoje. Estamos dentro de... Pero yo lo que quiero decir que no fue ni más ni menos. No hay un centímetro para medir eso. Y en cantidad de interpelaciones también. Porque yo recuerdo Trojal de interpelaciones. Yo estuve 22 años en el pagamento. Y entonces tengo... Y además ingresé estando en la oposición. Porque... Sí, sí, le tocó estar de los dos lados. 79 años de mi vida que voy a cumplir ahora 79, la mayoría ha sido oposición. Entonces cuando dicen, no se acostumbran a la oposición, pero vaya que conocemos lo de la oposición más que sobrado. Pero a propósito de eso, ¿no le pasa al Frente Amplio un poco lo mismo que está señalando sobre el actual gobierno? Por ejemplo, con el tema de inseguridad. Ahora vamos camino a una interpelación en inseguridad. Bueno, pero la inseguridad está pegando. Yo qué sé, mire, yo vivo en el rincón del cerro y al lado está Paso de la Arena. En Paso de la Arena hay todavía algunas jovencitas desaparecidas. Esto tiene que ver con el tema de las bocas y eso, pero son familias que tienen familiares desaparecidos. Ayer o antes ayer mandaron a una muchacha de 24 años. La otra vuelta, un homicidio, no fue un homicidio, fue un atentado que ni siquiera salió. Un muchacho que es de una cooperativa de al lado de mi casa y otro que vive al fondo en un predio al fondo de mi casa. Estaban en moto ahí en Tonkinson y Luis Valleberres. Media cuadra de la 23 vinieron unos a chorrearle la moto, los balearon y se salvaron porque pasaba una ambulancia. Uno todavía tiene la bala al lado del corazón, así. Robos en rincón del cerro, hasta tratadores han robado porque vienen con drones a mirar lo que está pasando abajo. Se tecnificaron los chorros, ese problema. Es terrible. La pregunta es si ese conteo de casos personales no es un poco lo que se criticaba también cuando volvieron. No, yo digo las percepciones y vos hablás con la gente y todo el mundo tiene... Por algo sale Carmen Sanguinetti con una ley para los robos de autos. No la pude leer todavía, pero sé que es una ley que tiene que ver con ese tema. Entonces, no era coser y cantar la seguridad como lo plantearon. No, no era coser y cantar. Era bastante más complejo. Y con el convidado de piedra del narcotráfico, porque yo, escuchando la televisión argentina, de otra vuelta veía... Hay una ruta de ingreso de la droga que viene de Bolivia o de por ahí es Salta, Tartagal, Rosario. Hay un puerto privado ahí y después viene todo por agua. Sin pajas blancas, ahí al lado de mi casa, agarraron un trojal de droga. Quiero consultarle... Quiero consultarle por otro tema porque nos queda no mucho tiempo y me parece que es importante conocer su posición. En los últimos días ha estado sobre la mesa esta propuesta del gobierno de abrir y publicar los archivos de la dictadura. El Frente Amplio se ha mostrado cauto con ese tema. Incluso algunos dirigentes señalaron como que no estaban muy de acuerdo. y el ministro Javier García dijo que el Frente Amplio podría oponerse a esto porque podría complicar a algunos. Lanzó como alguna suspicacia de que al Frente no le gustaría llevar adelante este proyecto porque hay alguna cosa que quieren ocultar. Yo sobre eso tengo la misma opinión que los familiares y creo que hay que darle la derecha a los familiares. Porque acá el reclamo es bueno lo que pasa en los 20 de mayo que cada vez por alguna razón cada vez son más grandes. Bueno, si eso ayuda bienvenido. Lo que hay es dudas de que ayuden. Después de lo que se trata es de cómo se traten los archivos y de no revictimizar personas. Bueno, eso también puede pasar. Pero no me he metido en el tema para mí no es un tema pero yo antes que me corten la señal quería leer una cosita chiquita. Yo quería preguntarle algo más. No es la despedida. Tenemos unos minutos. No, nos queda. Ah, bueno. Nos queda. Lo va a leer. No, tiene vinculación con el tema que preguntaba Paula porque es el pasado reciente que está como permanentemente lo que llamamos el pasado reciente que no logramos solucionarlo y estuvo recientemente también un proyecto de ley para reparar a las víctimas de los grupos violentos entre ellos el MLN por supuesto la toca de cerca. ¿Usted cómo vivió? ¿Qué le parece? ¿Tendrían que ser reparadas esas víctimas? Y eso ya viene hace pilas. Hubo dos proyectos que en su momento los había hecho García Pinto que estuvieron en el Parlamento nunca tuvieron andamiento. Venían con listas prefabricadas de gente entre los que había gente que incluso había... Gente que no era así como el embajador Audala por ejemplo. Claro. Entonces fue un proceso muy, muy, muy distorsionado mal planteado si fuera una cosa bien planteada lo que no puede haber es una discusión binaria. Yo me acuerdo que una vez Fernández Buedobro dijo una cosa y que yo comparto nos podemos sentar en una mesa pero tenemos que estar todos y la discusión no puede ser binaria porque no había acá una primavera y un día cayó... Yo recuerdo el artículo de Fernández Buedobro él decía que esté la embajada de Estados Unidos que esté la prensa que estén los partidos tradicionales pero eso no... Porque 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 es la historia tiene esas complejidades en eso estoy dispuesta después lo demás si son cosas binarias yo hasta el todo de la vida no me meto Pero no quiero centrar en este punto y quiero dar tiempo a que usted lea eso y otras preguntas pero más allá de los errores o de la discusión que puede tener ese proyecto porque todo es discutible ¿a usted le parece que las víctimas del MNN deberían ser reparadas? ¿Qué siente usted al respecto? No, no lo he pensado es una discusión que habría que darla una cosa es el Estado el aparato del Estado y otra eso sin duda entonces hay que empezar por las definiciones sería una larga discusión sería muy interesante si se pudiera dar en términos civilizados pero por ahora no he visto el clima Pero cree que perdón pero cree que en el caso de una reparación tendría que ser por parte del Estado o por parte del MLN No eso las reparaciones que hay siempre son de parte del Estado porque fueron cometidas por el Estado en el caso de las víctimas del terrorismo de Estado Sí, no pero las reparaciones en todas las cosas son así por eso te digo acá habría que hacer una discusión de conceptos habría que pero se tiende a blanco y negro sí, no bueno y malo diga dígalo no yo ya me harté de eso yo creo que pongamos todo el mantel con todas las complejidades sí queremos darle algo a lo que viene de atrás de la historia Pero no es una forma de decir bueno como ese mantel largo nunca se va a poner y bueno No, se puede poner si tenemos voluntad pero yo veo que mucha voluntad no hay de muchos yo creo que en ese momento cuando cuando Buidoro puso eso sobre la mesa este lástima que él no esté pero estaba dispuesto a llevar adelante Lucía nos quedan los últimos minutos quería consultarle sobre una noticia que ha estado en la prensa internacional Lula dijo en relación al régimen de Maduro que estaba expuesto a una narrativa contraria probablemente formulada por sus opositores ¿Usted cree que esto es compatible con las afirmaciones del informe de la ONU del informe de Bachelet en donde se denuncian detenciones forzadas torturas y desaparición de personas? Bueno tendría que empezar el programa porque eso tiene el preciso contexto yo creo que lo más importante de lo que pasó en Brasilia fue que estaban todos los presidentes lo más importante es lograr cooperación esto es una cosa que no tiene nada que ver con lo que ha sucedido hasta ahora no puede ser que un ingeniero que se reciba en Uruguay no pueda trabajar automáticamente en Perú en Bolivia en donde sea que no tengamos intercambio de órganos que no tengamos una especie de espacio Schengen para movernos con facilidad que las reglas bromatológicas sean todas diferentes que tengamos que no seamos un cuerpo que pesa en las decisiones del mundo y estuvo bien Boric en decir que eso no es una narrativa sino una realidad grave porque todavía no he leído nada más que los reportes de prensa que muchas veces son recortaditos no veamos ese capítulo porque tenemos que cerrar le quiero decir esto el primero de mayo el presidente de la central Abdala planteó el tema de las 6 horas de trabajo y salió una andanada de de críticas de críticas bueno resulta que el 22 de octubre de 1915 es decir más de 100 años atrás cuando se discutió la ley de 8 horas que se llamaba ley de horario obrero el partido colorado hacía unos volantes que eran estos yo tengo acá uno original partido colorado esto fue mandado a publicar por el por el el comité ejecutivo ¿no? y es el discurso de Domingo Arena un senador pesado y le voy a tener una frase para que ver cuando termina a ver así ven que la discusión es un poquito vieja dice Arena voy a votar pues esta ley con una gran comisión y una profunda esperanza con la esperanza y la convicción de que no pasará muchos años sin que sea una ley atrasada sin que las 8 horas se reserven solo para los oficios fáciles y que para los oficios dudos los horarios sean menores entonces nosotros como no miramos nuestra historia como no miramos como tenemos desmemoria institucional yo rescaté de paso lo digo tenía en el cuadro de Domingo Arena escuchado en un corredor en el palacio cuando estuve en la vicepresidencia lo puse en un lugar visible porque vale la pena leer pero vale la pena leer toda la discusión de la sesión y si se saca la terminología que eran tenían eran este rocambolescos los senadores para hablar es exactamente la misma discusión de hoy entonces tenemos que pensar algunas cosas y poder elaborar juntos porque no es que Marcelo Adal inventó y que trajo eso como una novedad yo que sé de no sé dónde porque además le inventan cosas no, no, no Marcelo Adal hizo un razonamiento desde el ángulo del mundo del trabajo que está en discusión desde hace más de 100 años en el país nada más interesante el aporte Luisiano Moránzky muchísimas gracias una lámina muy amable sea tan corto pasa rápido fue largo puede venir otro día una de media hora pasó ah bueno lo que pasa es que la pasamos con la dirección yo no tengo nada que ver porque además de que no tengo reloj ando con la señal trastocada no puedo usar celular en mi casa se bajó la señal de Antel la computadora me agarra solo un Montevideo Portal es un desastre yo contenta porque no soy tecnológica me imagino mi vecino gracias muchísimas gracias hacemos un corte